Con índole informativa y estrechando aún más los lazos entre los periodistas y la comunidad girardoteña, llevamos a cabo una rueda de prensa para abordar nuestro plan de gestión en materia de educación con la intervención de nuestro alcalde Francisco Lozano. Que empecemos a pensar en mejorar la calidad en la misma capacitación de nuestros educadores, excelente. O sea, han venido cosas maravillosas para la educación de Girardot que nunca se habían visto. Dimos a conocer un balance positivo de gestión frente a los proyectos educativos ligados al Plan de Desarrollo Municipal para conseguir una educación de calidad. La capacitación y el perfeccionamiento docente, hemos capacitado a los maestros no solo de lo público sino de lo privado porque con esta emergencia económica nos tocó cambiar el CHIR en metodología y estrategias pedagógicas. Por los sueños de nuestros niños, niñas y adolescentes continuaremos trabajando comprometidos por un futuro educativo en Girardot. ¡Gracias!